hola amiguitos como estan, nomas les quiero pedir una disculpa por esos videos que yo no los grabé nomas les digo que yo no los grabé yo no grabé esos videos así que quiero que me disculpan mil 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 quiero que me disculpan porque no se que nos subió, no se, no se, no se ni idea que nos subió esta es toda mi información, todos los que les quiero decir pero por favor, perdónenme, yo no sabía de esos videos, hasta ahorita me acabo de enterar bueno, bueno, adiós, espero que tengan bonita noche, bonita madrugada, bonito día, bonita tardes ahorita lo estoy grabando en la tarde, pero no se, por favor disculpe